Un saludo muy cordial y muy cultural para todas las personas que nos ven y que nos escuchan a través de KF News, Noticias del Eje y de Eje Press. Este 22 de junio se celebra en Manizales la Fiesta de la Música. La Fiesta de la Música nació en Francia en el año de 1982 por iniciativa de Jean Lann, quien era entonces el ministro de Cultura. Jean Lann, un hombre de teatro, para la época dirigía también uno de los grupos de teatro más importantes que tenía Francia. Y está con nosotros hoy Eloisa Castillo, coordinadora cultural de la Alianza Francesa. Eloisa, este año, ¿qué edición de la Fiesta de la Música es? ¿Dónde y cuándo se celebra? Bueno, este año vamos a celebrar la versión número 14 de la Fiesta de la Música en Manizales, como tal. Si bien, como ya lo dijo Carlos, es un evento que lleva más de 40 años de trayectoria en el mundo, en Manizales vamos a celebrar la 14ª versión consecutiva, que se va a realizar el próximo sábado 22 de junio en el Parque Ernesto Gutiérrez. A partir de las 11 de la mañana van a ser más de 10 horas de música continuas en este escenario central de nuestra ciudad de Manizales. Y es una invitación para todos los públicos. Es abierta, desde niños, niñas, adolescentes, hasta adultos mayores. Es un plan para disfrutarse en familia. La filosofía de la Fiesta de la Música es que los músicos salgan a los parques, a las avenidas a hacer su música. Músicos de cualquier estilo musical y de cualquier formato. ¿Qué agrupaciones, Eloisa, tenemos para este sábado? Así es. Justamente bajo ese principio de la democratización de las músicas, tenemos una diversidad musical. Este año vamos a celebrar esta FED de la Música bajo el lema Un Solo Espíritu, en torno al movimiento y en torno también a la unión que nos da la música como comunidad. Por eso será Un Solo Espíritu. Y este año contaremos con diversas propuestas de géneros como rock, música andina, música electrónica, fusiones también de músicas entre lo andino y lo electrónico. Vamos a contar con una agrupación de ska de la ciudad de Manizales. Vamos a contar también con una agrupación de metal y punk. Y vamos a tener dos agrupaciones francesas que vienen a hacer su presentación exclusivamente a la Fiesta de la Música de Manizales. Ellos serán Big In Flamenca con Nicolás Dossén y Jorge Martínez, quienes harán también una colaboración con músicos locales. Es una propuesta muy interesante. Ellos tienen una apuesta más como el género flamenco. Y tenemos un acordeonista que es Demian, él es Acordemón, ese es su nombre artístico. Y pues Demian tiene una propuesta mucho más festiva porque es una fusión entre las cumbias. Entonces allí también vamos a poder disfrutar de estas dos agrupaciones internacionales que se van a presentar en Manizales este sábado. Esta es la invitación para todos y para todas este sábado 22 de junio desde las 11 de la mañana en el Parque Ernesto Gutiérrez. Un feliz día para todos.